Te voy a hacer 49 preguntas. Si no sabes la respuesta, te quedas A, A, paso a la siguiente. Dale. Si fueras un lápiz, ¿qué color serías? ¿Negro? Naranja. ¿Verde? ¿Azul? ¿Azul? ¿Azul oscuro? ¿Azul? ¿Verde? ¿Negro? ¿Azul? ¿Aparillo? ¿Azul? 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 ¿Negro? ¿Verde? ¿Rojo? ¿Qué es lo primero que ven otras? ¿Sí? ¿Sexo puesto? ¿Qué noto? Eh... Ah, los dientes. Uuuuuh, la boca. ¿Qué significa? Uuuuh, la boca. Ya, claro, pero... ¿Ojo? Olor. 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 ¿Te gusta alguien? ¿Qué? Sí. ¿Sí? Bueno. No. Sí me gusta. No. Sí me gusta. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Sí. Sí, mi chico. Germán. Sí. Mi mujer. Sí. ¿Comida preferida? Paella. Anything magic. Pasta. Las cocochas. Gnocchi. Ah, comida italiana. Seafood. Pasta. No sé. Pizza. 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 Paella. Tim tam. Ah, uo de frizzol. Tresas. Pizza. Arroz. Eh... Me sale el nudo. Si no es mi camina el nudo. One of the house. See you. I'm out. Bye. Take care. Yeah, bye. Bye, bye. 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 Bye.